¿Qué es la empresa de la ciudad? ¿De qué se puede disfrutar en este, por ejemplo, donde estamos ahora el crucero vencedor, que vemos que se está moviendo, estamos en medio del lago también? ¿Es un paseo de un poco más de dos horas, donde pueden ir todos los turistas? Sí, sí, es una excursión de, ahora con la construcción del puente, en la garganta del dique San Roque, no tenemos acceso hasta el paredón del dique San Roque, así que llegamos hasta donde se está construyendo el puente y tenemos que volver, vamos hasta la plaza federal y de ahí volvemos por la costa oeste del lago. Hicimos un triángulo, exacto, es una excursión que es como un triángulo, recorremos casi 13 kilómetros de ida, un poquito menos, tenemos que esperar la vuelta antes, son 11 kilómetros que hacemos de ida y 11 de vuelta, donde conocemos clubes náuticos, hoteles, confiterías, partes de la historia, recorremos la historia del lago San Roque. Claro, no olvidemos que el lago San Roque fue en su momento, hace un siglo y medio atrás, la obra de ingeniería más importante que tuvo Latinoamérica, acá donde se utilizó por primera vez la cal hidráulica argentina, ni más ni menos, ha sido una obra que ha marcado parte de la historia de la provincia de Córdoba en su momento, y nosotros se la contamos a la gente para que lo conozcan, que aparte fue el primer lago artificial del mundo y fue el segundo lago en el mundo que tuvo un embudo, esa válvula niveladora que tenemos nosotros para ir midiendo la profundidad del lago San Roque cuando hay muchas crecientes y entra mucha agua al lago. Y al regreso es indudablemente también un recuerdo de mucha diversión, vienen con un show, la gente se prende. Sí, venimos con un show musical en vivo donde la verdad la gente viene bailando, los vecinos de Carlos Paca han hecho el paseo, los conocen bien, saben lo divertido que es, y la verdad que los turistas que nos visitan nos renuevan, tenemos gente que viene todos los años, es una fija, y hay gente que la verdad que cuando se bajan de los catamaranes son felicitaciones, siempre hay cosas para mejorar, pero la verdad que la gente se baja muy contenta y disfruta mucho la excursión. Es más, y ya han mejorado, el relicó uno lo han puesto con toda la tecnología, ¿no? Sí, la verdad que hemos reinaugurado el relicó uno, una embarcación que se hizo nueva, y hoy los turistas que nos visitan pueden disfrutar de una de las embarcaciones más modernas del interior del país, el relicó uno. Contanos un poquito, ¿qué precio tiene el paseo, o sea, por allí se consigue un descuento con una familia grande? Sí, por supuesto, lo hemos hecho siempre eso, en las buenas y en las malas y en las malas menos. Tenemos un sentido, la gente que trabaja en nuestra boletería tiene un sentido muy particular de poder observar cómo viene el turista, digamos. La verdad que nosotros queremos que todo el mundo haga el paseo, y tenemos un precio de 450 pesos los mayores, 250 pesos los menores, de 7 años para abajo no pagan boletos, y siempre cuando son un grupo familiar grande hacemos descuentos. Hemos aumentado un 15% nada más con respecto al precio del año pasado, así que podés imaginarte que hemos hecho un esfuerzo y un sacrificio, como hacemos todos los que estamos en esta temporada, que no es de la mejor, pero que hacemos un esfuerzo para que los turistas conozcan, y por supuesto, para seguir para adelante, no podemos quedarnos en el pasado. ¿Querés que vos hagas referencia justamente a la temporada en sí, más allá de este paseo turístico que es tradicional, que siempre funcione bien, como otros paseos turísticos que tiene Villa Carlos Paz, que puede ser el aerosilla, Beco, son paseos que siempre van a trabajar bien. Pero, ¿cómo veis vos como empresario también hotelero de nuestra ciudad, esta temporada? ¿Qué balance hace al respecto? ¿Se ven menos gente que otros años? ¿Se ven menos gente que otros años? ¿La verdad es una cantidad de gente y menos gastos? Mirá, yo, la opinión mía siempre es muy personal, lo quiero aclarar porque si no, después, uno opina algo y ya hacen como que es de un grupo, y la verdad yo siempre hablo de forma personal. La temporada, los que recorremos el país, todos los años, los que tenemos una relación directa con las agencias de viajes que venden nuestro destino, sabíamos que la temporada no iba a ser de la mejor. Creo que se creó una gran expectativa con respecto a lo que iba a ser la temporada, y los que estamos en el tema y los que hablamos con la gente de viajes, los que percibimos de cerca lo que va sucediendo con las políticas turísticas y demás, acompañadas de las económicas, que tienen mucho que ver con el país, sabíamos que la temporada no iba a ser tan buena. Uno podía hablar con muchos colegas, ya advirtiendo esta situación, y hay otros que tenían una gran expectativa puesta. Me parece que hay la gente que más defraudada se siente, pero la verdad que hay un contexto nacional que no ayuda. La situación económica en el país no está buena. No solamente que la gente no vino a Carlos Paz, la gente no ha salido de vacaciones en su gran medida. Hay muchos turistas que... Estuve en Buenos Aires hace tres días, y les cuento, Buenos Aires en esta época casi siempre uno transitaba las calles de Buenos Aires como si fueran casi desérticas, y la verdad que tuvimos dos o tres días de mucho caos de tránsito, mucha gente que no salió. Y si hablamos de porcentaje, Cristian, ¿cómo lo comparas a la temporada pasada, por ejemplo? En el número estamos entre un 25 y un 30% menos. Ese es el número real y yo creo que ese es el número con el que vamos a terminar. Los picos más altos de temporada siempre han sido estas dos semanas. El fin de semana que pasó, y este fin de semana que está por entrar, y siempre ha sido lo más alto históricamente. Y ya esto te demuestra que vamos a tener una temporada entre un 25 y un 30% menos, aunque siempre uno pone en expectativa que los primeros 10 días de febrero viene otro tipo de turista, viene gente un poco más grande, deja de venir mucha juventud y viene mucha más familia, y esperamos por supuesto que eso sea... Mirá lo que te digo, no quiero ser pesimista, pero sería muy bueno que la temporada se estira aunque sea hasta el 10 de febrero. Mirá lo que te digo. ¿Usted cree que va a ser una temporada mucho más corta? Sí, va a ser más corta, va a ser de picos de fin de semana. La gente optó por otra cosa, optó por salir poquito, dos días a algún lado, cerca de sus localidades. Por eso que hay turistas en Villa María, por eso que hay mucha gente de valles cordobeses que antes venían acá y que se terminaron yendo cerquita o se van al río de su pueblo para no salir. Bueno, hay un escenario nacional que es que la gente tiene poca plata, no hay efectivo, no hay... La verdad que la cosa no está bien y eso se percibe y lo que uno primero, como familia, lo que uno primero suspende es este tipo de cosas. Mirá, nos vamos a quedar en casa, cuando vamos a ir un fin de semana a algún lado, pero nos volvemos rápido. Es normal que suceda esto.